Hola, muy buenas a todos, soy Tyrion y hoy estamos aquí para traeros una pequeña guía, un tutorial, para el Sacerdote Sombras. Voy a usar lo que es la build clásica de pegatas, ¿vale? Hay dos builds, tenéis una que es daño directo, en plan explosión y pues lo que es directo, ¿vale? Y otra que es lo que viene siendo la que vamos a utilizar nosotros, la que os voy a enseñar a usar, que básicamente se centra en el daño de las pegatinas, como si fuésemos un poco un brujo aflicción. Y tanto que nosotros sí que tendremos hechizos más bestias a nivel de daño directo, ¿vale? Bien, pues nada, estamos aquí con mi querido Sacerdote. Luego también tendréis una BG, poniendo en práctica pues un poquito lo que hemos aprendido, lo que os voy a explicar. Aplicado en una BG, que es donde a mí por lo menos me gusta jugar mi Sacerdote. Vale, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero, bueno, nos ponemos en forma de las sombras, supongo que eso es algo obvio, no hace falta que os lo explique. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí los muñequitos, estoy en la Ciudadela. Y vamos a empezar por lo que vienen siendo los talentos, ¿vale? Bien, los talentos de level 15, yo personalmente recomiendo la figura espectral, ¿vale? Lo que hace es que nuestra sombra se mezcle con la oscuridad, lo que deja de atrás nuestra forma real. Mientras eres una sombra, estás en sigilo, pero permaneces en combate. Dura 6 segundos o hasta que te peguen 3 ataques directos, ¿vale? A tu forma real. Está bien para salir por patas, para esquivar a tus enemigos, y yo personalmente es la que recomiendo y la que uso, ¿vale? A level 30 tendremos cuerpo y mente, pluma angélica o espectro. Yo recomiendo la pluma angélica, ¿por qué? Sabéis, bueno, voy a enseñar un poquito lo que hace, ¿vale? Como veis, nos pone esas plumas en el suelo y al pasar sobre ellas nos darán un aumento de velocidad, como estáis viendo. Una carrerilla, pues que va a venir genial para perseguir al típico que se te escapa a un toque o para salir tú por patas y salvarte, ¿vale? Es la de movimiento que tenemos. A level 45, para la build de pegatas, para la build de pegatinas, vamos a usar oleada de oscuridad. ¿Qué hace la oleada de oscuridad? Es una pasiva, es decir, no la tenemos que activar, la tenemos siempre activada, que dice que el daño de tu toque vampírico y de tu peste devoradora, ¿vale? Tienen un 12% de probabilidad de provocar que tu siguiente púa mental no consuma tus efectos de daño en el tiempo, que sea instantánea y que inflija un 50% de daño extra. Se puede acumular hasta 3 cargas. Esto nos va a venir genial porque vamos a ir poniendo por ahí lo que viene siendo el toque vampírico, ¿vale? Que es esta de aquí abajo, el toque vampírico. Y también, pues, pondremos la peste devoradora. Y queréis que no, eso de poder meter púas mentales instantáneas, que metan un 40%, un 50% más de daño es una burrada, ¿vale? Vamos a meter ahí, puf, sobre todo cuando vayáis por ahí estaqueando y pegándole a todo el mundo los toques vampíricos. Va a estar muy, pero que muy bien. A nivel 60 vamos a utilizar tentáculos del vacío, ¿vale? También se usa mucho al arido psíquico, ¿vale? Eso ya lo dejo a vuestra lección, esta no es tan relevante. Pero personalmente yo prefiero los tentáculos del vacío, ¿vale? Me gustan más porque te permiten, pues, sujetar a más peña, los inmovilizas, pierden tiempo golpeando a los... a los que vienen siendo los tentáculos y tal. Y bueno, pues te permite, yo que sé, un poquito más de control, ¿vale? Por eso yo la es la que prefiero. A nivel 75 os recomiendo la perspicacia sombría. Es otra pasiva, esta viene genial, no os tenéis que preocupar de activarla ni nada de eso. Y lo que nos da es que el daño en el tiempo de nuestras palabras de las sombras, dolor y nuestra púa mental tienen un 5% de posibilidades de reiniciar el tiempo de reutilización de nuestra explosión mental y que hacer que su próximo lanzamiento sea instantáneo. Eso está muy bien porque vamos a poder lanzar explosiones mentales así en plan free y va a ser gracias al daño en el tiempo de nuestra palabra de las sombras, dolor. Eso está muy bien porque la vamos a ir pegando junto con lo que viene siendo el toque vampírico y por lo tanto, pues, es una ventaja que tendremos añadida. A nivel 90 la que más daño yo por lo menos creo que hace es la cascada, ¿vale? Yo creo que es la que más daño hace y encima, pues, cura aliados. O sea que, quieras que no, pues, yo por lo menos para mí es la mejor. Y a nivel 100 os recomiendo espíritus auspiciosos. ¿Por qué? Claridad de poder la usaremos con la build, con la otra build, con la de daño directo que si queréis lo dejáis en los comentarios y yo ya la haré también. Pero básicamente te dice que tu púa mental, tu apreciamiento mental y tu palabra de las sombras muerte infrigen un 40% de daño extra a los objetivos no afectados por tu palabra de las sombras dolor o tu toque vampírico. Por lo tanto, no lo podéis llevar con el resto de habilidades, con la oleada de oscuridad y la perspicacia porque se basan en eso, precisamente la palabra de las sombras dolor y lo que viene siendo el toque vampírico. Por lo tanto, sería un poquito, pues, ¿cómo decirlo? Tonto. La entropía del vacío lo que dice es que cuando consumimos los tres orbes de las sombras bueno, consumís tres orbes de las sombras, tenemos cinco infringiríamos 105.776 puntos de daño de las sombras durante un minuto. Está muy bien, vale, sí. Pero es como otra pegata más. Y te dice que la peste devoradora reiniciaría este efecto a su duración completa de un minuto. Está bien, sí, sí, pero yo no la termino de ver. Y luego tenéis los espíritus auspiciosos, de acuerdo, que es una pasiva que hace que nuestras apariciones sombrías, vale, infligan un 100% más de daño y te otorguen un orbe de las sombras. Lo cual, pues, te va a permitir ir metiendo más pestes devoradoras. Por eso yo pienso que con esta build, pues, es lo mejor, vale. Glifos. ¿Qué glifos vamos a usar? Yo os recomiendo estos. El glifo de escudo reflectante, que está muy bien, básicamente cuando os pongáis esto, que es el poder, perdón, el poder de escudo, pues reflejemos un 70% del daño que absorbamos a nuestro atacante. Por lo tanto, pues, meten un buen bruxo, os metéis el escudo, se puede comer mucha pupa, mucho daño a nuestro enemigo. Luego, el glifo de explosión mental, que nos dice que cuando asistemos un golpe crítico con nuestra explosión mental, provocaremos que el objetivo no pueda moverse durante 4 segundos. Eso está muy bien, eh, pero que muy bien. Y luego el glifo de dispersión. ¿Qué hace el glifo de dispersión? Bueno, hace lo siguiente, vale. Hace que nuestro... Perdón. Reduce 15 segundos el tiempo de reutilización de nuestra dispersión. Nuestra dispersión es esto, básicamente, vale. Lo que nos volvemos una bolita y somos prácticamente inmunes al daño y no nos pueden pegar apenas nada de daño y vamos a poder huir gracias a eso. Así que, queráis que no, es un alivio bastante, bastante grande. Vale, habilidades. No hay una rotación, estamos hablando de PvP, no de PvE, pero sí que hay una serie de preferencias y de cosas que vamos a tener que ir metiendo y poniendo a nuestros enemigos, ¿vale? Así que vamos para allá. Básicamente, cuando entréis en la BG, vayáis al choque, lo que tendréis que hacer es meter, lo primero, la cascada. La lanzaréis, irá rebotando, irá pegando a los enemigos, veréis un montón de numeracos, ya empieza a meter presión a sus healers, porque le van a hacer que tenga que pararse a curar, si no, bueno, pues ya van a estar varios bajaditos de vida. Mete un montón, ya os digo. Además tiene una reutilización muy cortita, como estáis viendo, de tan solo 25 segundos, eso es prácticamente nada. Luego, iremos metiendo a todos los enemigos que podamos, cuanto más mejor, le meteremos Palabra de las Sombras, Dolor, y Toque Vampírico, ¿vale? Para que nos vayan saltando las cositas. Luego meteremos la Explosión Mental, y como veis, ya podemos meter la Peste Devoradora. Luego, como canalizador, podremos meter la Tortura Mental, y en cuanto nos vayan saltando, que nos irán saltando súper fácil, meteremos las Púas Mentales, ¿vale? Que encima serán instantáneas, no consumirán Pegatas, y nos van a venir genial. Y con el daño aumentado, gracias a nuestros dotes, ¿vale? Importante, ¿vale? Ir haciendo los que vayan saltando, es decir, priorizar las habilidades que vayan saltando sobre las que no. Teniendo en cuenta siempre que cuantos más enemigos tengáis infectados con la Palabra de las Sombras, Dolor, y con el toque vampírico, más Púas Mentales van a saltar, más Explosiones Mentales instantáneas van a saltar, y más Pestes Devoradoras vais a poder poner. Como estáis viendo, ahora mismo le acabo de meter la Púas Mental, y como era instantánea, no le ha quitado las Palabra de las Sombras, Dolor, ni el toque vampírico. Lo cual, pues está genial, que hará hacer, pues, más daño del que podamos hacer al máximo, maximizar el daño, ¿vale? O sea que sea bastante sencillo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Nos acercamos a nuestros enemigos, metemos Cascada, le metemos Pegata, le metemos Segunda Pegata, metemos la Explosión Mental, Tortura Mental, mientras tanto, si nos salta la Explosión, Explosión, metemos Peste Devoradora, renovamos las Pegatinas, es decir, la Palabra de las Sombras, Dolor, el toque vampírico, nos salta la Púas, metemos Púas, Explosión Mental, canalizamos con la Tortura, luego otra Púas, volvemos a poner Pegatas, volvemos a poner Pegatas, tiramos Cascadas, ya tenemos, Explosión Mental, Peste Devoradora, Púas, y así constantemente iríamos repitiendo, 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 y luego ya os digo, nuestras apariciones sombrías, como veis, van apareciendo cada poquito, gracias al talento, y meten un 100% más de daño, eso es mucho daño, y luego ya os digo, según se vayan resaltando, ¿qué tenéis disponibles? la peste, pues metéis la peste, ¿qué tenéis? la explosión, la explosión, ¿qué os salta la Púas? metid la Púas, siempre intentando maximizar eso, lo que vienen siendo, las habilidades, que os vayan saltando, según vayáis usando otras habilidades, y siempre mantener aplicados, en el mayor número de enemigos que podáis, la palabra sombras, dolor, y el toque vampírico, para maximizar así, que os salten, las explosiones mentales, las Púas, y siempre, pues canalizar con tortura mental, cuando no tengáis nada, que se esté saltando, y ya tengáis las pegatas aplicadas, y luego, según salte, Púas, Púas en este caso, explosión mental, etcétera, o la peste devoradora, muy fácil, una rotación muy ligera, muy sencillita de usar, y de mantener, luego, si os viene el enemigo de frente, o el típico pícaro, o el guerrero, o demás, vosotros metéis vuestros tentáculos del vacío, y os alejáis, como veis, los tentáculos le agarrarán, y vosotros, pues podréis alejaros, rápidamente, ahí ya, os recomiendo que uséis, las plumas, os alejáis rápidamente, y cuando pilléis distancia, pues le vais metiendo pegatas, como si fueseis un loco, luego le metéis vuestras explosiones, todas las pegatas que podáis, y el tío, pues ya va a ir, con todas las pegatas, que os puedo decir, que son pegatas, que meten mucho, mucho daño, vale, son pegatas, que meten mucho daño, y que van a ir, pim, 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 ahí a piñón, quitándole vida, quitándole vida, y al final, pues acabaréis reventándolo, y matándolo, luego siempre tener en cuenta, que cuando el enemigo, esté por debajo, también importante, por debajo, de un 20% de salud, tendréis que usar, las palabras, de las sombras, muerte, que hace, un rayazo, de flipar, o sea, le vais a bajar la vida, ahí, que lo vais a rematar, fácil, fácil, os saltará, vale, por eso digo, que tampoco es tan importante, va a saltar, luego, cosa importante también, el escudo, acordaros siempre, de el mayor tiempo posible, el escudo puesto, cuando estéis en combate, porque, va a absorber, muchísimo, muchísimo, daño, de los enemigos, luego, para huir también, la figura espectral, dejáis ahí vuestra figura, vosotros os habéis hecho invisible, vais en sigilo, os escapáis, os alejáis, le hacéis todo el lío, del monte pío, y lo reventáis al enemigo, luego, desvanecerse, 30 segundos de reutilización, os desvanecéis, elimina, toda la amenaza, y evitáis, pues, que os estén ahí dando, pal pelito, y como no, vuestra forma de salvaros, más evidente, la forma de salvaros, pues, más hardcore, lo que viene siendo la dispersión, os la tiráis, ya, me piro, y soy un pd, y no me pueden hacer nada, y así evitáis todo el daño, está genial, que queréis que os diga, luego, para silenciar a casters enemigos, lanzadores de conjuros, al healer enemigo, al resto, silencio, llegáis, le metéis el silencio, zasca, y como estáis viendo, lo habéis silenciado, 45 segundos de reutilización, hacéis que durante 5 segundos, no pueda lanzar hechizos, interrumpe el hechizo, que vaya a lanzar, durante 3 segundos, está genial, básicamente, le habéis fastidiado al healer, que cure, que haga su brute de desanación, metid vosotros vuestro brute de daño, y lo reventáis la boca, y ya para maximizar el daño, el dps aún más, metéis vuestro maligno de las sombras, que es este bichito, como estáis viendo aquí, va metiendo, ahí lo tenéis, hace, no mucho dps, pero bueno, marea, molesta, os recupera maná, que más queréis, está muy bien, pero que muy bien, y nada, espero que esta guía os haya ayudado, que os venga muy bien, cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios, como siempre, intentaré resolveroslas, ayudaros, como siempre hago, luego también, deciros, que se me olvidaba, el abrazo vampírico, son 3 minutos, y hace que tú y tus aliados, os salís un 10% del daño, de cualquier hechizo de las sombras, está muy bien, para subirte un poquito a la vida, y demás, pero bueno, es más situacional, por eso no la he mencionado, y como os iba diciendo, ya os digo, que si cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, comentario que queráis hacer, al respecto del vídeo, me lo dejáis en los comentarios, cualquier cosa que pueda ayudar, a mejorar la guía, a mejorar como jugador, o ayudar a los demás jugadores, pues, por favor, dejadla en los comentarios, siempre con respeto, por favor, y nada, como siempre, si le dais like, compartid o suscribir, lo agradezco, y ahora os dejo, con la partidaza, con la pedazo de DG, en la cual, yo creo que nos van a ir las cosas, muy bien, un besito, y hasta la próxima, muy buenas gente, aquí estamos un día más, dispuestos a darlo todo, ¿de dónde? en WorldCraft, en GO, y estamos en una señora BG, voy a montarme, que luego la lío, y estamos en una señora BG, aquí, con toda la party, con mi sacerdote sombras, sí, con nuestros sacerdotes sombras, me encanta el sacerdote sombras, es una auténtica burrada el personaje, os lo recomiendo muchísimo, hace muchísimo daño, y además tenéis dos vertientes, que es la de poner pegatas, que es la que yo lo llevo, o sea, hechizos que hagan daño en el tiempo, para que me entendáis, y luego tenéis la de daño directo, que es en plan, hechizos que hagan, boom, golpe de daño, boom, golpe de daño, cosas así, bueno, vamos a defender un poquito bandera, la 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 la, me voy a ir con la peña, ¿no o qué? voy a ver a estos ahí, y acá me me la dico, los dos, top pros ellos, pues nada, oye, han tomado, uy, uy, han tomado el medio, pero bien tomado, voy a irme para el otro lado, la 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 la, hemos pillado bandera los dos, bien, vamos a pillar minas, este y yo, si quieren, vamos, vamos, había que recuperar nuestra vagoneta, todo hay que decirlo, pero bueno, oye, que si no quieren, madre de dios, pero si es que están todos ahí, hay que atacar ya, tío, dejarse, estamos aquí en plan, miro, no miro, miro, no miro, tío, empezamos aquí a meter caña, va, 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 metemos caña, le metemos caña, mirad como le cae la vida, eh, gente, mirad la vida de mi enemigo, boom, boom, le metemos ahí bien, estamos metiendo ahí todo, suena fatal, lo sé, sé consciente de ello, pero es lo que hay, toma y, boom, cura a mis colegas, le meto a él, oh, uno muerto, vamos a meterle aquí al pícaro pegatas, para que no se pueda, volver invisible, se pira, pues nada, pírate, yo voy a picar bandera, soy un héroe, y la voy a, la capturo, wow, y al pícaro se le están pegando un bucaki interesante, que yo tengo que participar, yo lo ralentizo, yo lo ralentizo, está muertísimo, y lo sabéis todos, las pegatas lo van a matar, y muerto, wii, pongo la bendición aquí a todos, a la familia entera, me pongo mi escudo, oh, nos están ahí hurtando la vagonete, uy, madre mía, uy, 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 la que hay liada, me pira, me pira, me pira, no, me hago, me hago mi super coso, ahora mismo soy invulnerable, no se vale de pegarme, ahora, bucake al señor, y ahora vamos a por el otro, ah, estos son pets todos, nada, aquel si que lo podemos meter bien, me va, de hecho, pegata, muertísimo, ahora este, al druida, al druida, muertísimo, aquel, ¿dónde vas? ¿dónde vas? bobos, si estamos jugando, no, ya, venga, ah, ahora, muertísimo que te crió, pegata gorda aquel, pegata al oso, esto es así, gente, y vais poniendo pegaticas, pegaticas, pegata, boom, boom, muertísimo, vamos a volver a picar, ah, vale, ya está picando un compañero, no perdemos time, no perdemos time, si ya está picando un compi, le dejamos, a este vamos a meterle por acá, como estáis viendo, metemos un daño brutal, además sostenido, que es lo que me encanta, ¿sabéis lo que os digo? en plan de, boom, en toda la face, venga, al healer, muy bien, muy bien, estamos focusseando healers, no me lo creo ni yo, esto no lo hacen, otros que, que ni queriendo, ¿sabéis lo que os digo? Metemos aquí, bien, me he hecho mis defensivos, no quiero pillar, ahí estamos, wow, este lo hemos enganchado bien, muertísimo, sí, sí, corre, 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 que te lo vamos a explicar, ahora reventamos a aquel, oh, intenta huir, intenta huir, vale, bien, 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 vamos a meterle a ese también, pegatas, pegatas everywhere, el pegatas me llamaban, que sí, que sí, que me vas a poner un ciclo, que sí, me vais a poner un ciclo, donde yo os diga, aquí hay que repartir pegatas a todos, he hecho un fear aquí en área, no pasa nada, y me piro, me piro, porque me piro, la, 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 no se vale pegarme, palomita blanca, palomita blanca, he dicho palomita blanca, he dicho palomita blanca, no, demasiado ya, no está mal, madre mía, 26 asistencias, una banderita, guay, guay, no está mal, para no ir full, porque este no va full, vale, este lleva pues algunas cositas, llevo las sombreras, la capa, la penchera, sí que llevo oleador, bueno, llevo algunas cosas, algunas cosas, el bastón también, venga, vamos rápidos ahí otra vez, hay que darles caña, no hay que dejarles ni un segundo de respiro, gente, hay que dejarles respirar, porque si no, nos la van a liar, madre mía, están todos en el medio, vamos para allá, vamos a hacer falta seguro, hay que dejar que piquen, vale, a este por ejemplo, hay que meterle, para que no pique, al guerrero este, lo podemos destrozar, por lo que estoy viendo, sí, sí, al guerrero sí, ya, si le ayudan, ya no, no, ya si vienen todos a hacerme focus, ya veis lo que os digo, me matan, van, van como la abejica, sabéis lo que os digo, en horda ahí, luego nosotros somos la horda, pero ellos van en plan de, enjambre de célebre, como si fueran cerx, que ya os traeré, algo de Starcraft, no quiero, decir de mal, y hacer spoilers, pero ya lo veréis, ya lo veréis, voy a sacar la moto, que os lo merecéis, ahí, venga, a contaminar, que somos la horda, venga, y esa moto, la moto como mola, eh gente, Dios, la moto que guapa está, la moto, la moto, que os mola mi motón, desgraciado, y te pongo otra pegata, y por si te había quedado poco, te pongo otra, y ahora te voy a meter aquí más, y te meto aquí más, y otra, y ahora te meto la explosión mental, transitoria, sí, sí, corre, 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 que estás más muerta, que muerta, ahora, te meto la pegata gorda, te meto la pegata gorda, no, hola, me acaban de hacer, insta kill, what, eso es nuevo, eso es nuevo para mí, vale, sacamos nuestra moto, y vamos para ahí, pero ya, además, ese fantasma es mío, que guapo, es una pasiva que tengo, básicamente, pero vamos a ganar, ya en 0, gana la gorda, bo, 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 mi super moto, bom, bom, mira ese, toma ahí, mala persona, vamos a subir el DPS, y GG, victoria de la gorda, hue, hue, ahí lo tenéis, muy buena partida, espero que os haya gustado, si os ha sido así, agradecida que votéis el vídeo, si dais like, compartís, si os suscribís, lo agradezco, y un besote, muy muy fuerte, ahhh, ahhh, oh, ahhh, arbitrario, acharos, ahhh, 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 Gracias.